Inició la instrucción fiscal por 90 días en contra del Centro de Estudios de Datos por el supuesto delito de falsificación y uso de documento falso que se habría registrado en el Exipol de la segunda vuelta electoral. Fue tras una denuncia presentada por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Roxana Alvarado, que la Fiscalía inició la investigación por el supuesto delito de falsificación y uso de documento falso en el Exipol de la segunda vuelta electoral, mediante el cual el Centro de Estudios de Datos habría favorecido en las encuestas al candidato Guillermo Lazo. La fiscal Cecilia Garzón, quien sustenta la causa, no quiso dar mayores detalles. No puedo decir nada más. Lo que sea en derecho y lo que procesalmente conste, y si ustedes ya tienen conocimiento, lo que se solicitó en derecho. En la audiencia de formulación de cargos, María Elena Lara, jueza de garantías penales, dio paso a la prohibición de enajenación de bienes que estén vinculados a Sedatos, más no la intervención del ente público de control competente. El abogado de Sedatos cuestionó la decisión de la jueza. No entiendo por qué en un caso se accede y en el otro no. Lamentablemente la ley procesal penal permite la apelación de las medidas cautelares únicamente cuando se trata de la prisión preventiva, no de otras medidas cautelares. Entonces, quedarán prohibidos de enajenar los bienes de Sedatos mientras dure esta instrucción fiscal. La fiscal Garzón reconoció haber omitido en el proceso Ángel Polivio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos, como persona natural, pero que lo hará a futuro. La señora fiscal se ha permitido adelantar criterio, públicamente adelantado un criterio, cuando la ley exige que después de llevar a cabo la investigación y contar con elementos, podría solicitar la vinculación de determinadas personas. Ella ya ha dicho que la va a solicitar sin saber qué elementos tiene. La instrucción fiscal durará 90 días, informó Héctor Romero.